Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí, Sorteo El Sinoano. Sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano. Sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.720. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 41.95. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sheila León, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Super Giro sigue conectando a todo el país a través de más de 20.000 puntos. En Córdoba, encuéntralo en el punto 70 récord. El número 7, primera balota. El número 6, segunda balota. El número 4, en la tercera balota. Y el número 4, en la cuarta balota. Repito los números. 7, 6, 4, 4. 7, 6, 4, 4. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Chimá, Departamento de Córdoba. Juega El Sinoano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche. ¡Gracias!